...de acuerdo con los 14 de la señora Freire. Y creo que el nombramiento de Ricardo entraña un problema. Y creo que es necesario analizarlo maduramente. No es el mismo Estado que se refiere a Tucha, cuando hablamos de Tucha, que un Estado que trata de cuestiones vinculadas a lo que se llama pensamiento. No es el mismo Estado que trata cuestiones del conflicto social, que un Estado que interviene en Aerolíneas, que interviene en YPF. Son formas diferentes del Estado, porque el Estado es un campo complejo donde se produce la intersección de fuerzas sociales de todo tipo. El Estado es una condensación de fuerzas que tiene correlaciones internas, al mismo tiempo tiene fuertes continuidades y rupturas evidentes también, como la que ocurrió en los golpes de Estados que hubo en la Argentina, y como la que ocurrió cuando asumió el kirchnerismo, que motivó la sede de la frase de Kirchner, pido perdón en nombre del Estado. Ahí se enfatizaba la discontinuidad del Estado. De modo que cuando hablamos del Estado es un problema. Es un problema porque no es el mismo Estado que actúa frente a empresas públicas, no es el mismo Estado que actúa estatizando empresas privadas, que hacen servicios colectivos, como la luz, la aviación, etc., que el Estado que se encarga de lo que se llama, forma un tanto etérea, el pensamiento. Entonces ahí hay que aprovechar esta situación, que a mi juicio es muy interesante, que es el nombramiento de Ricardo, y aprovecharla en el sentido de lo que siempre fue la actividad de carta abierta, que no es un destacamento interno del Estado. Aposa un gobierno, pero no es una fuerza estatal, ni paraestatal, ni una escribanía del gobierno, ni un brazo de ningún sector del gobierno. Es un grupo de autorreflexión. Eso hay que marcarlo porque si no, no estaríamos ejerciendo claramente una tarea que es una tarea de esclarecimiento y de autoesclarecimiento. La idea de planificar el pensamiento no es una buena idea. No es solo que el nombre no haya sido feliz. El nombre anuncia acciones que no son las adecuadas. Los considerando del decreto tampoco me parecen los adecuados. No obstante, defiendo el nombramiento de Ricardo, festejo que se lo festejara aquí, yo mismo lo he festejado, y eso se lo he dicho a él. Pero me parece que esta es una... o es un tema del cual no sepamos extraer reinterpretaciones adecuadas, o es algo que puede hacernos caminar hacia un sentido mucho más elevado de lo que es la vida intelectual. Y en ese sentido, creo que la tarea de Ricardo puede ser extraordinaria si rompe los moldes bajo los cuales fue nombrado, o si rompe los condicionamientos que involucra el decreto de creación de una Secretaría de Estado. Ese es un hecho originalísimo y complejo. Nunca hubo eso en la Argentina, y de ahí que la novedad que se ha producido ha originado interpretaciones que se sirvieron en bandeja a la oposición. Durante todo un día, la radio, la televisión y personajes, incluso a posse del gobierno, no se sintieron sorprendidas. El propio Ricardo se mostró sorprendido, tanto así que sus declaraciones fueron las mejores declaraciones que le escuché al Ricardo en mucho tiempo. ¿Por qué eran las mejores? Porque efectivamente empezó a examinar qué quiere decir la relación Estado-pensamiento. Y esa es una relación complejísima. El pensamiento en general lo ubicamos como emergiendo de la sociedad civil, emergiendo de un lugar que no es el Estado. Pero en la historia del peronismo hay una complejidad mayor. El peronismo surge en gran medida del Estado. Las lecturas de Perón eran lecturas de bibliografías oficiales de Estados, de ejércitos pertenecientes a Estados, sobre todo el Estado prusiano. Y poco a poco se fueron modificando. Nadie es igual siempre. Y la historia nos reserva el milagroso concepto de la transformación, de la transmutación de las cosas. De modo que el peronismo surge con un concepto muy fuerte de planificación. Peronismo es lo mismo planificar a Tucha, o planificar un instituto de estadísticas, que planificar un espacio de pensamiento. Donde debe haber críticas, donde debe haber anomalías, como diría el propio Ricardo, donde debe haber heterogeneidad, donde debe haber pluralismo, donde debe haber la resonancia de todos los pensamientos de la humanidad, donde debe haber universalismo, donde debe haber izquierdas, donde debe haber izquierdas críticas, donde debe haber memorias que el Estado guarda y no guarda. El Estado hace muchos museos, pero toda la memoria social no está dentro del Estado. De modo que el cargo es importantísimo, de tan problemático que es. Es tan importante, que está en condiciones de revelar exactamente la historia misma del Estado argentino. La parte del Estado que le tocó forjar a Rivadavia, con un odioso empréstito y al mismo tiempo con marca clara de la ilustración popular. Ese es un tema interesante. Ricardo lo tomó. Se vio obligado a tomarlo debido a la dureza de las acusaciones que hubo durante todo el día en una machacona corporación mediática que efectivamente es capaz de destruir personas, destruir movimientos sociales, destruir movimientos políticos. Fue muy grave lo que pasó. Gravísimo. Y todos estuvimos involucrados en ese tejido que se creó durante todo un día por un error en las palabras. Un error en las palabras cuesta caro. Por eso no sé si aún hay tiempo de modificar, como Kirchner modificó la ley de músicos y llamó a los músicos a la Casa de Gobierno diciendo me equivoqué de palabras, me equivoqué de decreto, me hizo otro. No veo la... Sería un gran gesto hacer la vida intelectual del país cambiar de nombre a la Secretaría de Planificación. Por la planificación del pensamiento. De coordinación, dos minutos. Coordinación estratégica y planificación. No hay coordinación estratégica del pensamiento. Estamos creando un objeto ideal inexistente. O si existe, existe a la manera clásica de una ortodoxia estatal legislando sobre lo no legislable. Voy a poner el ejemplo del cual decía Jorge Bernetti de la Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires es un periódico que surge del protoestado argentino. El Estado argentino era la estructura colonial del reinato. Tenía un tesoro, un consulado, un Estado de Manuel Liderano, que trataba las cuestiones económicas y educativas. Una junta de percepción de impuestos. Una junta donde se trataba de la secularización de los bienes de los jesuitas, que se habían incautado unas décadas antes. Las temporalidades se llamaban. Todo eso funcionaba en la Mazana de la Luce. Eso era el Estado argentino. Aún existen algunas edificaciones en la Mazana de la Luce de lo que era el Estado argentino. La Gaceta es una creación del Estado argentino, una creación revolucionaria del protoestado argentino. Pero no es lo mismo la Gaceta cuando Mariano Moreno escribió un decreto de fusilamiento. Eso es el rostro duro del Estado. Y originó muchas discusiones internas porque no es fácil matar a nadie y fusilar a nadie, ni siquiera a un enemigo de la revolución. Tanto no fue fácil que el gobierno mandó varias expediciones. Y tuvo que ir Castelli a Córdoba porque ¿quién era el fusilado? Era el héroe del periodo anterior, más ni menos que Linias. Era efectivamente un héroe de la población. Era fusilar al héroe del periodo anterior. No es lo mismo el artículo sobre el fusilamiento que ocupa todo un número de la Gaceta que el artículo de la supresión de honores que ocupa todo ese número de la Gaceta. La supresión de honores es otra visión del Estado. Es un Estado plural, sin conducción política, no existía esa idea. Implica la rotatividad del poder, implica despojar a los funcionarios públicos de cualquier tipo de privilegio, los pone más cercanos a la sociedad civil. La idea de honor era la idea de Estado que tenía el virreinato. Y comete un acto que a mí me gusta mucho, el decreto de supresión de honores, que en general tomó el socialismo en la Argentina y que no le interesó mucho a las fuerzas nacionales populares, yo propondría que nos interesemos por ese gran decreto de ese diario que dice cerrar los tiempos de felicidad en donde se puede decir lo que efectivamente a cada conciencia se le ocurre decir. Esa es la frase de Cásito. Creo que hoy debería ser el norte de la reconstrucción del gran corpus que tiene el periodismo nacional, que es un periodismo de alto nivel, aún el que nos ataca. Hay periodistas de alto nivel y eso tenemos que saber. Entonces, el decreto de supresión de honores es una paradoja interna del gobierno. El gobierno limita sus funciones, dice que está mal andar en carroza, como andaba Luis Rey, y por un tiempo dice que la van a usar, pero finalmente se va a tener que sustituir por una supresión de los objetos o de los emblemas o de las condecoraciones que darían cierta jerarquía al poder por encima de lo que el poder mismo debe ser, o sea, el ejercicio del pluralismo, la tolerancia y cuando cabe, de la actitud más drástica en defensa de una revolución o de una gran transformación o de un gran cambio. Entonces, aún en la fundación del Estado argentino, el Estado se dirige de distintas maneras hacia el pensamiento, hacia la vida militar, hacia la vida institucional. Esta situación en la que estamos ahora a través del monumento de Ricardo para hacerla realmente original y es aún en su error es original porque eso no se le ocurrió a nadie en toda la historia, ni al peronismo se le ocurrió. El peronismo es planificación, el concepto de planificación surge con el peronismo. ¿Y de dónde surge? Surge de dos fuentes importantísimas, de los trabajos de Augusto Bunge en los años 40, que escribe la Grande Argentina o la Nueva Argentina, de ahí toma un poco el peronismo de la Nueva Argentina, que era un señor de las clases dominantes tradicionales y su discípulo, el gran estadístico planificador Figueroa, que venía de una experiencia que el peronismo toma que eran las experiencias de las derechas españolas. Entonces, eso es planificación. Poco a poco la planificación se hizo un instrumento popular, un instrumento también de movilización, porque el Estado peronista es un Estado que toma el concepto de movilización. Entonces, no hay cualquier Estado, es un Estado que tiene la posibilidad de movilizar y entronco con la sociedad civil de una manera original. Entonces, a mí me parece que cualquier cosa que no sea libertario, y lo digo un poco por estimar las paradojas, y un poco para imitar a que las paradojas sean estimables, porque si no nos entiende que apoyemos algo que tiene un nombre equívoco. Las paradojas son interesantísimas, y sobre todo en este momento de la historia de la humanidad. Son interesantísimas porque bajo un nombre inadecuado puede haber acciones de profunda originalidad. Y el peronismo lo que hizo con la idea de planificación es incorporar elementos muchas veces libertarios, que después tuvieron su faz destacada durante la resistencia peronista. Un fenómeno que se hizo desde fuera del Estado y al mismo tiempo teniendo en cuenta que se había estado en el Estado. El peronismo es el Estado, es lo libertario, la tradición anarquista que está dentro del peronismo, y el rechazo a cierta forma soniosa del Estado. Todo eso, si queremos hablar en serio del peronismo, hay que hablar de todo eso. Y hay que hablar de un peronismo que tiene distintas relaciones con la idea de conducción. El propio Perón tuvo distintas actitudes en relación a la idea de conducción. La idea de conducción o se ejerce en forma explícita dando órdenes, o tiene un instrumento interno secreto del cual Perón habló muchas veces que es la autoinhibición. la autoinhibición de dar la orden, la autoinhibición de dar cualquier directiva, la autoinhibición es fundamental también en un Estado. En el caso de la actitud, de la acción que va a tener que desplegar Ricardo, va a tener que tener la profunda delicadeza, porque es un camino de cornisa y como digo profundamente original, de ejercer una interpretación de todos los pensamientos, de todas las corrientes políticas culturales y científicas de la Argentina, porque tienen en su mano la capacidad de hablar de todas ellas, inaugurar, si se quiere, un nuevo revisionismo, el que tenemos con ese nombre es un revisionismo delatado, que tiene ortodoxia poco interesante, realmente poco interesante, inaugurar un revisionismo tomando nuevas figuras de la historia argentina e inventando pensamientos, yo lo llamaría una secretaría de la invención cultural, ese sería el nombre que efectivamente correspondería y esa sería la coincidencia de la originalidad que se debe protagonizar con un instrumento de este tipo y el nombre que se le da, si no tiene ese nombre no importa, efectivamente hay ideas suficientes como para demostrar no solo que se está ante una experiencia autoritaria, sino que se está ante una experiencia que yo llamo de índole libertaria, por eso, por amor a las paradojas, veo el libertadismo dentro de la propia idea de Estado, el Estado es una contradicción en sí mismo, no es un Estado que se constituye como un bloque granítico sobre la sociedad, no es el Estado que quiso este gobierno, no es el Estado que estamos viendo cuando se hablan en los diarios de las diferentes actitudes que tiene el Estado, sino no entenderíamos qué se quiso decir con estos nombramientos, qué se quiere decir cuando hay un nombramiento diferente de alguien de otra corriente y tradición política, si hay algo originalísimo en esta época es que el Estado busca a la sociedad civil para nutrirse de ella permanentemente y la sociedad civil tiene sus complejidades, hay otros proyectos de Estado en la sociedad civil, la sociedad civil tiene una capacidad hoy de ser rehecha y reconstituida por los grandes medios de comunicación que también son formas del Estado, sería un error no ver formas inmateriales del Estado en los medios de comunicación. Nadie está en condiciones muy fáciles por más ley de comunicación que haya, por más ley de medios que haya, de formar un medio tan poderoso como la televisión o una telefónica, de modo tal que la tradición política desde Locke hasta Gramsci se llamó sociedad civil está cruzada hoy por formas de control, por formas de colección, por formas de dominio, que se parece mucho al Estado por eso el Estado a veces está más en forma inmaterial en ciertos sectores de la población léxito léxito